Música Seguidores de Notifarándula, bienvenidos una vez más. Y mucha atención, preocupación por estado de salud del presentador Juan Diego Alvira. Lo llaman enfermo terminal. Acá te contaremos todos los detalles de esta triste noticia. Quédate hasta el final. El invagareño de 45 años es uno de los presentadores de noticias más reconocidos de la televisión colombiana. Recientemente el periodista y también abogado abrió su canal de YouTube en donde sube contenido noticioso. Sin embargo, a sus seguidores lo han cuestionado en varias ocasiones por su constante ausencia en su canal. Por lo cual, Juan Diego Alvira tuvo que salir al paso de los comentarios para explicar los motivos que lo han llevado a generar contenido. Precisamente, el comunicador se pronunció en días pasados sobre este tema a través de un envío desde su cuenta de YouTube para aclarar la situación. En primer lugar, el periodista explicó que su ausencia inicialmente se dio porque estaba teniendo problemas serios para conciliar el sueño en las noches. Hola a todos, qué gusto saludarlos de verdad. Aquí estamos de vuelta. Debo decirles con toda la franqueza del mundo que me ausento por problemas de salud ligados directamente con un problema que textualmente me quita o me ha quitado el sueño durante muchísimos años. Mientras relata su padecimiento, el presentador compartió un video sobre esta enfermedad que también afecta al 45% de la población colombiana que tiene que recurrir a medicamentos para poder dormir. El presentador de noticias Caracol fue consultado por su situación actual de salud, pues se han venido ventilando diferentes rumores al respecto. El programa de entretenimiento La Red se encargó personalmente de buscar periodista para preguntarle acerca de su estado, motivo por el que le dijeron, ¿por qué estás tan flaco? Por su parte, Juan Diego Alvira reconoció que ha adelgazado, pero rápidamente aclaró que no fue por alguna enfermedad o inconveniente físico. Todo lo empiezan a atar y amarrar. Dije que tenía insomnio desde hace mucho rato y eso lo unieron a que estoy más flaco que de costumbre. Pero es que, ¿por qué he estado haciendo dieta y he estado juicioso con el ejercicio? Explicó inicialmente. En consecuencia, el presentador indicó que haber bajado de peso dio para todo tipo de especulaciones, a tal punto que lo llegaron a considerar como una persona prácticamente desahuciada. ¿Cómo les parece? La gente decía, este señor está en la inmunda, está en las últimas, parece un enfermo terminal, contó el periodista. Frente de hechos calificativos, el propio periodista manifestó que se alcanzó a preocupar. Yo decía, esto no puede ser. No obstante, reconoció que se acostumbró a las habladurías. Pues, ¿qué le hacemos? Eso es lo que uno está expuesto. No sé en qué momento salió todo este rollo, pero así salió y listo. Fue por ello que recalcó que se encuentran óptimas condiciones y les pidió a sus seguidores que no se dejen llevar por los rumores. Bueno, aclarada ya la situación, Juan Diego Alvira no está enfermo como lo decían los rumores. Solo adelgazó por el ejercicio que está haciendo para poder verse bien. ¿Te gusta cómo se ve su aspecto físico? Comenta en la parte de abajo, suscríbete si no te has suscrito, dale click en la campana y YouTube te notificará mis nuevos videos para que no te pierdas ningún chisme de la farándula colombiana. Dale like y comparte esa noticia.